¡Buenas noches! Concluye la jornada Es tiempo de meditar el Evangelio de este día Los discípulos, aquí nos muestra ciertamente este Evangelio de Marcos Cómo van detrás de Jesús Pero no van escuchando a Jesús De hecho Jesús le está diciendo Miren, el Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén Y va a ser arrestado Y será asesinado Y será enterrado Pero al tercer día Resucitará Lleno de gloria Los discípulos parece que se quedan pegados con la última parte Con el lleno de gloria ¡Ah, sí, gloria, gloria! Bueno, permíteme, dice Juan Y Santiago, permítenos a nosotros sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda En la gloria Por eso Jesús le dice, ¿están dispuestos a pasar por el camino que lleva la gloria? ¿Están dispuestos a pasar por la cruz? Todos nosotros quisiéramos sentarnos uno a la derecha o a la izquierda de Jesucristo Es lo que el Papa llama una iglesia triunfalista Pero que se les olvida Que para triunfar hay que pasar por la cruz Para resucitar hay que pasar por la cruz Para el domingo de gloria hay que pasar por el viernes santo Y nadie quiere sufrir Nadie quiere el dolor ¿Por qué? Porque no, yo no No, 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 no No, no, ojalá que a mí cuando yo me muera Cierto toquen fanfarrias Y Dios mismo venga a abrirme las puertas del paraíso Y me tome y me siente a su lado No, 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 no es así No es así Una iglesia Recordemos la historia de nuestra iglesia Que se basa precisamente en los mártires Los mismos discípulos fueron martirizados Las primeras generaciones de cristianos fueron martirizados Y hasta el día de hoy hay cristianos mártires No busquemos una iglesia triunfalista Sino una iglesia que de verdad trabaja por la salvación de todos De todos De todos No de los míos, de mis amigos, ni los que hacen lo que yo digo Ni piensan como yo pienso No Una iglesia que busca la salvación de todos No busquemos los primeros puestos Sino más bien servir a todo aquel que necesite Estamos ya en camino hacia la toma de posesión de nuestro arzobispo Les invito, cierto, a que comencemos ya a rezar por él Para que cuando asuma Sienta de verdad el cariño de su pueblo encomendado Y que todos queremos caminar tras las huellas del pastor Que va detrás de Jesús Que el Señor nos bendiga en esta noche En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Amén 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 Amén